Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Se ha terminado la vuelta a San Juan, etapa 7, y aquí en el embalaje podemos ver casi que un accidente, casi que una noqueada. Ahí podemos ver ya en lo último el remate final al ciclista Jakobsen. Vean, observen ahí, ¡ah! Un celular, las gafas del ciclista al piso, véanlo. Un aficionado extiende el brazo para tomar video y vea, choca al ciclista, a Jakobsen. Fuertemente, casi lo noquea. Imagínense si ese corredor se hubiese caído ahí en pleno embalaje. Hubiese ocasionado un accidente numeroso. Imagínense, y a esa velocidad, a 65, a 70 kilómetros por hora, ahí nomás se ve cómo cae el celular al piso. Una imprudencia de un aficionado. Uy, cómo se ve, qué golpe, qué impresionante. Enseguida, el ciclista Fabiakonsen deja de dar pedal, deja de pedalear, y yo creo que de pronto hubiese hecho más en el final de la etapa, de pronto hubiese ganado la etapa, porque fíjense, no se ve tan lejos del corredor que ganó, de Sam Welford, que ha repetido, el corredor del DCM ha repetido victoria. Y el tercer corredor que se ve allí es Giacomo Nisolo. Así que ese ha sido el podio. Ahí vemos otra vez la repetición. Es que es tremendo golpe que se lleva Fabio Jakobsen. Y ese aficionado, mire cómo se le mueve el brazo. Casi pierde el brazo. Casi pierde el brazo ese aficionado y Fabio Jakobsen casi es noqueado. Recuerde que ese fue el ciclista que tuvo ese accidente precisamente en un embalaje que se reventó todo contra una valla de publicidad. Se reventó toda la cara. Bueno, ese mismo ciclista Fabio Jakobsen. Un incidente con un aficionado. Qué imprudencia total. Creo que tienen que corregir esa situación. Tendrán que poner doble valla. Doble valla en, digamos que en los últimos 800 metros, que es donde se presenta la máxima velocidad en un sprint. Hay que proteger la integridad de los ciclistas. Pues así como pasó aquí, de pronto puede pasar en otra carrera, en otra parte. Así que hay que tomar cartas en el asunto y proteger la integridad de los ciclistas. Menos mal, eso no pasó a mayores. El ciclista no se cayó y el aficionado no perdió el brazo. Se hubiese quedado enredado el brazo ahí con el ciclista. Imagínese usted. Imprudencia total en la etapa 7, en el final de la etapa 7 de la vuelta a San Juan. La Texiana. La plusática station de combate. La colación. La colación.